Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Daniel Ortega felicita a Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, quien adelantó que no respaldará dictaduras ni autocracias. Zip Galop resalta que nicaragüenses rechazan discurso de odio de Ortega contra los presos políticos. Kitty Monterrey envía mensaje de Navidad en el que lamenta la oportunidad perdida en 2021 del retorno de la democracia en Nicaragua. Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este lunes, 20 de diciembre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes. Daniel Ortega felicitó a Gabriel Boric por el histórico triunfo en las elecciones presidenciales celebradas en Chile el 19 de diciembre. El candidato de izquierda se impuso con el 55,8% de los votos al candidato conservador José Antonio Kass, que logró el 44,1%, ni quien inmediato reconoció su derrota. Ortega en su afán por mostrarse como un político de izquierda se congratuló con Boric. El chileno en ocasiones anteriores ha criticado al dictador de Nicaragua por establecer un autoritarismo familiar en el país, ha denunciado la masacre contra opositores y rechazado la farsa electoral del 7 de noviembre. En noviembre, a través de un tuit, prometió gobernar sin respaldos de ningún tipo a dictaduras y autocracias. Moleste a quien moleste. Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores. La presidenta del extinto partido Ciudadanos por la Libertad y ahora exiliada política Kitty Monterrey envió un mensaje de cara a las fiestas de Navidad y fin de año. En su discurso, agradeció a Costa Rica por la acogida que ha recibido después de decidir abandonar Nicaragua por la persecución del régimen de Daniel Ortega en su contra, después que le arrebató la personalidad jurídica a su agrupación. Monterrey también lamentó la ausencia de nuestros seres queridos, de quienes han tenido que emigrar, buscando mejores oportunidades y con especial dolor y cercanía de aquellos que han muerto, que están presos, perseguidos o exiliados por pensar diferente a quienes detentan el poder. Este 2021 lo calificó como un año difícil en el que Nicaragua perdió la oportunidad de recuperar la democracia por las imposiciones, atropellos y violaciones a los derechos humanos de los Ortega Murillo, aunque pidió no perder las esperanzas. Escuchemos sus declaraciones. 2021 ha sido un año muy difícil en el cual se profundizó el sufrimiento, la pobreza y la falta de libertades y se perdió la oportunidad de encaminarnos mediante elecciones libres hacia el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Por eso, para los nicaragüenses, esta Navidad debe ser tiempo de renovar nuestra esperanza y juntar fuerzas para seguir trabajando con la certeza de que nuestras demandas son justas y que Dios, más cercano que nunca en el nacimiento de Belén, no nos va a desamparar. Y Navidad también debe ser tiempo para expresar nuestra gratitud, no solo a Dios por la vida y las fuerzas para continuar, sino a todas las personas que alrededor del mundo han tenido una mano amiga a Nicaragua, recordándonos que no estamos solos en este camino hacia la libertad. El 81% de los nicaragüenses no está de acuerdo con el discurso del dictador Daniel Ortega contra las personas presas políticas, revela la más reciente encuesta de la firma Zip Gallup. El cuestionado mandatario ha llamado hijos de perra a los rehenes y ha amenazado con enviarlos a Estados Unidos, a los que tengan doble nacionalidad porque dicen no merecen ser nicaragüenses. La encuesta divulgada por Confidencial recalca que las palabras de Ortega generan odio y violencia en Nicaragua y los señalamientos contra los más de 160 prisioneros políticos son percibidos por el 73% de los consultados como injustos. Además, el 67% opina que los juicios políticos deben ser anulados y los detenidos deben ser liberados. La encuesta, auspiciada por Confidencial, también indica que la mayoría de prisioneros políticos reciben una mayor opinión favorable para los nicaragüenses. La simpatía, la encabeza San Juan Sebastián Chamorro y Cristiana Chamorro, ambos aspirantes presidenciales con un 61% de respaldo. Les siguen Miguel Mora, Medardo Mairena y Félix Maradiaga, con porcentajes arriba de 55. Mientras, Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen un 57%, pero de opinión desfavorable, lo que los coloca, como los personajes, con menor simpatía. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, pidió a los fieles que lleven alegría a los necesitados en los días cercanos a la Navidad, que se conmemora cada 25 de diciembre en honor al nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Qué ese sea el propósito de esta semana? ¿A quién debo yo llevarle la alegría hoy? A un niño que está en la calle, a una persona que está solita, a un anciano que está solo, a los pobres vergonzantes, aquellas personas que se encierran que por vergüenza no manifiestan que tienen necesidad, abogó el cardenal Brenes. El purpurado hizo el llamado en uno de los tres países más pobres de América, junto con Haití y Venezuela, que vive una crisis sociopolítica sin perspectiva de solución y que viene de tres años de crecimiento económico negativo, con un nivel de informalidad de hasta el 80%, según el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Grupos de oposición impulsan la campaña Navidad sin presos políticos. Con ello, piden que los más de 160 rehenes del régimen de Daniel Ortega recobren su libertad porque aseguran están encarcelados de forma injusta y bajo procesos viciados. Empresarios, campesinos, universitarios, activistas, lideresas políticas, precandidatos presidenciales y exdiplomáticos engrosan la lista. Los familiares de los detenidos denuncian malos tratos, extensos interrogatorios y constantes torturas psicológicas contra sus parientes. En más de seis meses, a las personas presas políticas que fueron encerradas de mayo de 2021 en adelante, únicamente los han podido ver en tres ocasiones, encuentros supervisados por oficiales, quienes de previo se encargan de revisar y hasta obligar a desnudarse a quienes autorizan para ver a los arrestados. Conversamos con la abogada Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, sobre esta situación y esto nos comentó sobre la campaña que demanda la libertad de los rehenes de Ortega. Alexa, la campaña que han lanzado diferentes grupos de oposición, incluida la Unidad Nacional Azul y Blanco, de Navidad sin presos políticos, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido hasta la fecha? Sí, nosotros valoramos que ha tenido un impacto bastante positivo, sobre todo en términos de seguir visibilizando la actual situación en la que se encuentran más de 160 personas que han sido detenidas de manera arbitraria por el régimen de Ortega y Murillo. Yo creo que lo peor que podría pasar es que nosotros nos olvidemos de ello y que cesemos de pedir su libertad. Esta campaña que ha sido virtual por la situación que enfrenta Nicaragua, ¿cómo ha sido divulgada y cómo sienten ustedes qué elementos están tomando en cuenta para conocer ese impacto del que me estás comentando? Sí, bueno, la medición en redes sociales, las cantidades de veces que han sido compartidas, cuando se visibiliza, por ejemplo, fuera de tu círculo inmediato de acción, es decir, personas que no están directamente vinculadas a las organizaciones o gente que tal vez no está directamente adscrita a las organizaciones, que también comparten esta campaña en sus diferentes redes sociales. ¿Cuál es la situación que enfrentan estas personas presas políticas del régimen de Daniel Ortega? En especial, la situación de los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que son las que ustedes podrían tener mayor información sobre ello. Sí, el régimen se ha ensañado en contra de las personas presas políticas, privándolas no solamente de su libertad, sino también de los más elementales de sus derechos. Los procesos han sido totalmente viciados, como lo hemos evidenciado en múltiples ocasiones, el aislamiento como forma de tortura y también la restricción de las que están siendo víctimas en cuanto a lograr ver a sus familiares de manera, digamos, periódica. Eso sumado, digamos, a la presión, la tortura psicológica que algunos familiares han reportado en los interrogatorios. Se habla de dos casos en específico, del caso de Suyem Barahona y también de Tamara Dávila, que forman parte de la UNAP, donde se dice que a ellas las torturas están siendo psicológicas y en especial enfocadas al tema de ser madres y su participación en la lucha cívica. Esto, ¿cómo lo interpretan ustedes? Sí, mira, el régimen ya ha demostrado su saña en contra de las mujeres, sobre todo de las mujeres defensoras, por el trabajo que han venido haciendo no solamente en el contexto de 2018 para acá, sino denunciando los desmanes del régimen desde antes de 2018, como es el caso también de Tamara y de Suyem. Y esta, pues, como bien lo mencionaba, es una forma de la tortura psicológica la que están empleando en contra de las colegas, dado que parte de esa presión es que como madres ellas no deberían estar involucradas en procesos políticos de la oposición. Se menciona la iniciativa de mujeres defensoras. La semana pasada lanzaba una alerta en el caso de Dora María Telles. Decía que ella la tenían en un pabellón de varones. ¿Cuál es el riesgo más cercano que ustedes ven con el hecho de que Dora María se encuentre en esa zona donde están muchos varones y cuál es el riesgo que ustedes ven en ese caso? Sí, mira, eso es una violación total a su dignidad como persona, también a su integridad, dado que pues las personas tienen derecho a su privacidad y al ser una mujer en un pabellón de hombres, pues eso la expone en términos, empezando por el hecho pues del derecho a su privacidad. Vos sabes, pues las mujeres nos sentimos más cómodas en un espacio donde podamos sentir pues que nuestro cuerpo no es violentado y es una forma clarísima de discriminación en contra pues de Dora María por su preferencia, digamos, sexual. ¿Qué han conocido de casos que han sido bastante sonados? Por ejemplo, de la situación del señor Edgar Parrales, el ex diplomático Edgar Parrales o de José Palé, que tienen una condición médica bastante vulnerable si se les compara con otros presos políticos. ¿Qué conocen hasta el momento de estos dos casos? Sí, mira, la máxima información que hemos tenido es que sí están teniendo acceso a medicamentos, pero la familia no tiene claro si son, digamos, los medicamentos correspondientes para sus padecimientos. En el caso del doctor Parrales, se nos ha expresado que es una de las temas recurrentes que él tiene. No le dicen qué parte de su tratamiento le están dando, no le dicen si es en el horario adecuado y así sucesivamente. Yo creo que esto es poner en riesgo directo la salud y la vida de estas personas que son enfermos palestudinarias y que presentan condiciones de salud pues bastante delicadas en relación a otras personas que también son presas políticas. Algunas personas y también analistas creen que Ortega tiene a estos rehenes para posteriormente negociar con su libertad. ¿Ustedes qué creen al respecto? Sí, muy probablemente esa sea la mentalidad del dictador. Él suele utilizar a las personas como monedas de cambio en sus negociaciones porque así le ha convenido y ese ha sido, digamos, el uso que le ha dado a las personas presas políticas. Pero nosotros hemos expresado claramente, tanto miembros de la Unidad Nacional como los mismos familiares que son seres humanos, seres humanos que además están encarcelados de forma arbitraria, ilegal e injusta y que por tanto no son fichas de cambio para negociar con el dictador. De cara al 24 de diciembre, la fiesta de Navidad y de fin de año, ¿ustedes todavía guardan alguna esperanza de que algunos de estos prisioneros al menos puedan ser enviados a sus casas? Nosotros vamos a seguir presionando por la libertad de todas estas personas presas políticas. Nosotros vamos a seguir denunciando los arbitrarios de su detención y exigiendo su libertad independientemente, pues no solamente por la víctima, sino también por los antes expresados que están presas de manera injusta, ilegal y arbitraria. El proceso del 7 de noviembre, donde Daniel Ortega nuevamente se impuso, ¿cuál es el panorama que ustedes ven, no solamente para las personas presas políticas o la misma oposición que muchos han tenido que salir del país, exiliarse, refugiarse, estar en casas de seguridad? ¿Qué futuro le ven a Nicaragua y qué elementos van a emplear ustedes para continuar con esa lucha que me estás mencionando? Sí, mira, el panorama en efecto es complicado, sobre todo por el alto nivel de persecución que existe no solamente a la oposición organizada, sino también a cualquier ciudadano que levante su voz en contra del dictador para denunciar los atropellos cometidos por el mismo. Esto pone a toda Nicaragua en un clima de alta inestabilidad, pero también hay que tomar en cuenta el hecho de que esto también compromete, digamos, la estabilidad del país en términos financieros. Menos inversión, probablemente se retiren muchísimas empresas y el ambiente, digamos, de estado de sitio que se vivió en Nicaragua en peores. Por tanto, nosotros como oposición tenemos el reto de no solamente seguirnos organizando sin exponer a nuestra membresía, sino también de poder seguir denunciando estos desmanes y ejerciendo presión para poder abrir un proceso de transición democrática. ¿Qué acciones esperan ustedes de parte de la comunidad internacional? Recientemente el Parlamento Europeo aprobó una resolución, Estados Unidos también ya aprobó la ley Renacer, pero estas leyes algunos las perciben como que de momento no están ejerciendo la presión que se esperaba sobre el régimen de Daniel Ortega. ¿Qué creen ustedes que podría venir para el régimen de Ortega para el próximo año? Sí, mira, yo creo que hay que ver estas leyes como una herramienta, pero también como parte de un proceso. Muy probablemente no veamos los efectos de forma tan inmediata como nosotros quisiéramos, pero están diseñadas para establecer un cerco financiero alrededor de Ortega y sus operadores. Estos operadores que le permiten al régimen, digamos, maniobrar financieramente y poder seguir posicionando o moviendo sus capitales blanqueados. Parte de los objetivos de estas leyes es precisamente identificar los canales por los cuales el régimen de Ortega y su familia y sus operadores necesarios, pues todavía están moviendo sus capitales. También un cerco financiero en términos de pedir a los organismos financieros internacionales de que dejen de financiar al régimen, sobre todo al BID, que ha sido una de las principales fuentes de flujo de financiamiento para ustedes. Estos prisioneros políticos en los más de seis meses que algunos ya cumplieron de estar en prisión apenas han sido vistos por sus familiares en tres ocasiones. ¿Saben ustedes si próximamente recibirán visita o aún no se les ha notificado si ellos podrán ser vistos antes de fin de año? No, todavía no tenemos información sobre que se les haya notificado de que van a poder ver a sus familiares de cada pues a esta, a las festividades de diciembre o de fin de año. Ya. Alexa, para finalizar, ¿ustedes de qué manera se están organizando como diáspora, como grupos que están desde el exilio para ejercer esa presión a lo interno? Están reuniéndose con líderes de otros países. Te lo pregunto esto sobre todo viendo la tendencia que algunos tienen cierto temor, en especial con los casos de Honduras y Chile, que aparentemente, o sea, estarían en una línea, quizás que algunos tienen temor que sea más cercana a Ortega. ¿Ustedes cómo están trabajando en ese ámbito? Sí, mira, nosotros no hemos dejado de trabajar en términos de la incidencia internacional y acercándonos a países que han demostrado una clara vocación y compromiso con la democracia y los derechos humanos, más allá de ningún tipo de ideología, porque como nosotros hemos remarcado constantemente, esto no es un tema de derechas o de izquierdas, es un tema de democracia versus dictadura. Hemos recibido de forma positiva el posicionamiento del recién electo presidente Boris de Chile, quien, como puede revisar cualquiera de sus redes sociales, ha denunciado también la falta de legitimidad y de transparencia en el proceso electoral, perdón, en las votaciones hechas en Nicaragua a la medida del dictador. Y eso es un indicio positivo para nosotros porque nos da, digamos, una pista de que podemos tener un posible aliado, haciendo énfasis que esta lucha no es ideológica, sino de democracia versus dictadura. El avance de la variante Omicron en Latinoamérica se ha ubicado como uno de los temas más comentados en redes sociales. El gobierno de Costa Rica reconoció el primer caso en ese país, identificado el 19 de diciembre. Un niño de 8 años es el primer afectado en el país vecino de Nicaragua. La nueva cepa del coronavirus afecta más de 70 países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Brasil, España, Francia, Italia y Reino Unido. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la amplia probabilidad de que vacunados y curados se puedan reinfectar con Omicron. Es mejor cancelar las celebraciones ahora y celebrar la vida mañana, dijo el director de la OMS a reconocer el peligro de la más reciente variante del coronavirus, indicando que la variante circula de forma más rápida que las anteriores. La información verás y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.